Ustedes hoy vienen a presenciar únicamente el resultado de muchas, muchas obras de trabajo porque desde que Esteban imprime o escribe la primera palabra de su primer relato hasta llegar a tener un libro físico en su mano les puedo asegurar que son muchísimas, muchísimas obras de trabajo así que estoy muy agradecido que hayan venido a acompañarnos cuando, por allá, principios, mediados de octubre del año pasado Esteban se acerca a la editorial a consultarnos por la posibilidad de poder publicar un libro lo primero que hicimos nosotros es, cosa que hacemos siempre poder ver su trabajo para poderlo evaluar y la verdad que cuando yo terminé de leerlo me di cuenta que, sí, no solamente estaba la posibilidad de hacer un gran libro que lo que yo tenía entre mis manos no era solamente la posibilidad de un gran libro que, más allá de eso, y que no es poca cosa, lo que yo en realidad tenía en mis manos era talento pero mucho talento y en eso coincidimos con mis socios estábamos, sí, en esa posibilidad de hacer un gran libro pero un gran libro de un escritor talentoso que, además, es muy joven que tiene todo un futuro, toda una carrera por delante si quiere dedicarse a eso y que, además, como broche de oro es San Carlinho es nuestro yo no sé dónde están los papás de Esteban no sé, no los veo ahí estamos bueno, yo lo lamento mucho por ustedes pero ya no va a ser más de ustedes, Esteban, únicamente cuando sale este libro, Esteban va a ser de la comunidad va a ser nuestro, eso se los puedo asegurar y yo lo lamento que no lo van a tener que compartir bueno, es así como llegamos a formar un equipo con él empezamos a trabajar y realmente fue un buen equipo si decís lo contrario bueno, no, fue un, realmente fue un equipo muy coherente fue crítico, disciplinado y empezamos a trabajar sobre el texto y pulimos párrafo por párrafo de la historia le corregimos errores constatamos fechas, datos verificamos hasta el mínimo detalle de cada una de las cosas siempre obviamente con la aceptación de Esteban y logramos el objetivo logramos el resultado una vez limpiado ese texto de obtener lo que es hoy hablas de Cartagena así que les quiero decir que es un libro que consta de nuevos relatos que tienen un toque de misterio una buena dosis de suspenso y tiene la habilidad de Esteban de manejar la pluma de manera que se transforma en una nebulosa donde la realidad se confunde con la ficción y eso es lo que hace que ese libro cobre importancia y además de eso los personajes tienen el toque de escaparse de sus propias historias para meterse en las historias de los demás y cambiar el rumbo de algunas de ellas Esteban escribe y describe la psicología humana muy habilmente de manera que aunque nosotros no lo veamos escrito con nombre y apellido podemos detectar y darnos cuenta de esos personajes que se están escapando como es el caso de un relato de un libro que es el espectador donde aunque no sea nombrado podemos ver vagando por la calle con un celular en la mano a un tal Kevin que es el personaje de otra historia y también puede ser como en el caso de la italiana hay un grupo de muchachos que están reunidos ahí pero no se los voy a contar para eso van a tener que leerlo y descubrirlo ustedes y bueno ya para ir concluyendo porque les quiero ceder el micrófono acá a mi amigo Esteban Germán Ráutemann que es un gran escritor y que en verdad admiro mucho y que nos honró haciendo el prólogo de Esteban les quiero decir a Esteban que realmente es un placer trabajar todo este tiempo con vos y que para ediciones Cibeles es un orgullo poder haber hecho tu libro a ustedes les quiero decir reiterar otra vez el agradecimiento de estar acá porque seguramente Esteban distrajo muchas horas por ahí de su esparcimiento de estar con sus amigos con sus familiares para poder lograr esto y yo creo que el acompañamiento de todos nosotros es parte de su retropensa y bueno y vamos a hacer un poco de cholulismo literario ustedes les puedo asegurar que dentro de un par de años no más van a poder decirle a la gente miren yo tengo el primer libro autografiado y todo este gran escritor porque sinceramente la edición de Cibeles no le cabe ninguna duda que este es un apilicio de la Tumna de la Historia Literal y estoy muy agradecida que nos hayas elegido a la Tumna la Tumna 20 la Tumna Gracias por ver el video.